No, escudo al cien por ciento, vale, pará, tengo ni idea No, chocalo así de frente, pero sin flash No, no, para, para No, no, creo que ya sé lo que va a hacer Ponela en vertical Levanta, levanta la prueba No, 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 quedate como estás Subiste un poquitito más, no, no, para que no tocarla, subila Ahora levanta la prueba Levanta, eso, seguí, dale, 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 dale Vos seguí, vos seguí, vos seguí, vos seguí Vos seguí, un poco más, un poco más, un poco más Bien, listo Ahora, en esa misma posición, como que si subieras Trastero hacia arriba No, 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 thrusters, no Los, los otros Este, dale, dale, dale Un poco más, un poco más, un poco más Ahí Y ahora, apaga, ahora sí ¿Aguien está bien? Sí, 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 dale Tres, dos, uno Nosotros cargamos Cayó, 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 cayó Yo le doy más Uff La calentilla que tiene eso, por favor Uff